Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario. Muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento. En esta oportunidad de mantenerles largo una de las instituciones más importantes para la seguridad de nuestro pueblo. Y para conversar sobre este 40 aniversario de fundación del Ministerio de Gobernación, se encuentra con nosotros el compañero Luis Cañas, viceministro de Gobernación. Compañero, bienvenido. Muchísimas gracias por su espacio y por conversar con nuestra audiencia. Gracias, buenos días a todas las familias que sintonizan el canal parlamentario, que lo están viendo, que lo escuchan. Agradecer siempre la gentileza que tienen con el Ministerio de Gobernación de invitarnos a este programa. Compañero Luis, entender un poquito cómo se festeja este 40 aniversario del Ministerio de Gobernación. Bueno, para iniciar debemos decir que nuestro Ministerio de Gobernación es producto de una revolución que encabezó junto a su pueblo nuestra vanguardia, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, cuyo fundador y forjador fue nuestro comandante Tomás Borges Martínez, quien junto a un grupo de mujeres y hombres, pues, estructuraron el Ministerio del Interior y hoy conocido como Ministerio de Gobernación. Una serie de compañeros hoy ya no nos acompañan, pasaron a otro plano de vida, comenzando por el comandante Borges, Sergio Mendoza Hidalgo, el compañero Orgullo de Sutiaba, ¿verdad? Uno de los compañeros que murió en un accidente de tránsito en la Unión Soviética, Félix Pedro Carrillo. El comandante William Ramírez, fundador de las tropas Pablo Úbeda. El comandante guerrillero Walter Ferretti Fonseca. Una serie de compañeros y compañeras, pues, que han pasado a otro plano de vida y fueron artícipes del naciente Ministerio del Interior que hoy arribó en el 17 de octubre a 40 años, al 40 aniversario, y lo estamos festejando de la mejor manera, trabajando. Y que también, acompañado de un sinnúmero de actividades, conocer un poquito a partir de esa explicación que usted da del origen del actual Ministerio de Gobernación, antes Ministerio del Interior, entender lo que significa y cuál es el nivel de compromiso que tiene el Ministerio de Gobernación con nuestro pueblo, compañero Luis. Bueno, este nivel de compromiso fue definido desde el momento mismo de su creación, el 17 de octubre de 1979, y es una vocación de servicio, de atender a nuestro pueblo en las distintas actividades que desde el Ministerio del Interior y Gobernación se estaban presentando o dando a nuestro pueblo nicaragüense y a las familias de otras nacionalidades, por supuesto, porque hay actividades que tienen que ver para atender a las distintas nacionalidades en el caso de la Dirección General de Migración y Extranjería. Y dentro de esa dinámica, el área de comunicaciones del Ministerio de Gobernación nos ha facilitado unos recursos y quisiéramos presentarlo y a partir de eso continuar la conversación, verlo, presentarlo a nuestra audiencia y después comentarlo, viceministro. Vamos a ponerles ahora mismo un video facilitado por el área de comunicaciones del Ministerio de Gobernación, uno de los videos un poquito largos de los que tenemos. Por favor, adelante con el video. Y ahí estaba un breve spot a propósito. Hay un video un poco más extenso que recoge muchísimos más testimonios, incluido el discurso del comandante Tomás. Entender un poquito lo que significa el trabajo que realiza el Ministerio de Gobernación dentro del ejercicio de nuestro pueblo. Bueno, como les explicaba, por naturaleza nuestra institución es una institución de servicio. Brinda servicio a la comunidad en las distintas actividades que en esta institución convergen, como la Dirección General de Bomberos de Nicaragua, que es parte del componente de los bomberos unificados de Nicaragua. Ahí estamos para atender las distintas emergencias que se puedan derivar, ya sea prehospitalarias, ya sea contra incendios, para preservar la vida y los bienes de los ciudadanos que están en nuestro país. Y precisamente ayer, la tarde de ayer, estuvieron trabajando mano a mano nuestros bomberos unificados con la Municipalidad de León, con nuestra Policía Nacional y el pueblo organizado en las emergencias que ocurrieron ayer en León con un incendio, que consumió nueve viviendas, unas parciales, otras totales, y precisamente siempre, un domingo, por la tarde, y está en nuestro bombero. Las emergencias no tienen horario, y eso precisamente fue producto de la responsabilidad, del sello, del compromiso que una revolución provoca, y hace 40 años que nacieron ya de manera organizada, mejor estructurada, los bomberos en Nicaragua. También tenemos el servicio que brinda la Dirección General de Migración y Extranjería en cada uno, y en los distintos puestos fronterizos que existen en nuestro país, sean estos terrestres, marítimos, fluviales o aéreos. Ahí siempre está una mujer, un hombre uniformado de migración y extranjería, con la cara amable, y el mejor de los servicios para recibir a los ciudadanos que ingresan o salen de nuestro país. Y sin duda alguna, usted mencionaba un aspecto muy importante y quisiera conversar con usted sobre los bomberos, porque cuando hay una emergencia, pues, están ahí, inmediatamente, pero también se han fortalecido sus capacidades, se ha trabajado en fortalecer la presencia territorial de los bomberos en todo el país. Dentro de esa dinámica, comprender lo que significa este 40 aniversario para una unidad tan importante para todo país, para todo pueblo. Es importante señalar aquí, ¿verdad?, de que en 1979, con el nacimiento del Ministerio del Interior, también nace el Sistema Nacional Contra Incendios. ¿Sistema Nacional Contra Incendios? Sinacoy conocido. Inclusive tenemos una mascotita que distingue al Sinacoy, y le dimos vida, le volvimos a dar vida. Entonces, en ese momento se capacitaron hombres y mujeres, y se dotó de la tecnología necesaria y apropiada a los bomberos, porque lo que teníamos antes era vocación de servidores desde el punto de vista del voluntariado, que también son importantes en nuestro país, muy importantes. Pero no teníamos estructurado un componente dentro de una institución de gobierno. Entonces, se creó el Sistema Nacional Contra Incendios, se capacitó personal en el exterior, se trajeron capacitadores a Nicaragua y se compraron medios contra incendios y para atención hospitalaria. Desgraciadamente, en el 90 se perdió la visión, se perdió el concepto de atención a las distintas emergencias, y entramos en un periodo de letargo de receso que tardó 16 años, en donde prácticamente todo lo que eran las atenciones contra incendios y para hospitalaria quedaron abajo del mínimo. Y con la refundación de nuestro ministerio en el 2007, y una preocupación de nuestro comandante Daniel, de nuestra vicepresidenta Rosario, se da un impulso sustantivo, sustantivo, al punto de que ahora ya podemos hablar de la unidad de los distintos cuerpos de bomberos, llámese Asociación Civil de Cuerpos de Bomberos, llámese Benemérito Cuerpos de Bomberos de Managua, o la Federación de Cuerpos de Bomberos de Nicaragua, o Bomberos Unidos Sin Fronteras, junto a la Dirección Nacional de Bomberos, están en un solo cuerpo, y conforman lo que es Bomberos Unificados. Para seguir en cuanto a los bomberos, solo quiero dar un dato, y aquí no es necesario ser un gran analista, ni vayan a creer que aquí va un componente político, es la realidad. O sea, al 2007 en nuestro país habían 32 estaciones de bomberos, 32. Ahorita, al 8 de octubre, nosotros inauguramos la número 74, que la inauguramos en San Juan del Sur, en el puerto de San Juan del Sur, 74 estaciones. Y está previsto que en el mes de diciembre, cerremos con 77 estaciones de bomberos. En sitios y lugares, en sitios y lugares que nunca, ni los mismos comunitarios, ni la misma población, en sus cálculos, tenían que iban a tener estaciones de bomberos, como es el caso de Huigulí, como es el caso de La Dalia, el Tumaladalia, San Ramón, Matagalpa, Matiguá, El Rama, Nueva Guinea, en fin, en Corn Island, tenemos estaciones de bomberos para atender esas emergencias. De 32 a 74, creo que es una cifra importante. Y en diciembre, estamos con la número 77, estamos acercando los servicios a todos los nicaragüenses. El 5 de diciembre vamos a estar inaugurando la estación de bomberos y una oficina de atención migratoria en Ciuna, para atender lo que es el Triángulo Minero. Este año también inauguramos la estación de bomberos en Bonanza. Tenemos atención de oficinas migratorias en Nueva Guinea, en El Rama, en Ciudad Sandino, en el kilómetro 14, carretera Masaya, en Tipitapa, todas estas inauguradas en estos últimos tres meses. Para acercar los servicios a la población, ya todas las familias que viven en Ciudad Sandino y alrededor en la carretera Nueva León, ya no tienen necesidad de venir a Managua, ya sea a nivel central o a Metro Centro, no, ya hay en Ciudad Sandino una oficina para la atención migratoria. También vamos a estar ahora en noviembre inaugurando una oficina migratoria y una estación de bomberos en Somotillo, para atender el segmento del occidente del país. Entre Chinandega y la frontera no teníamos ninguna estación de bomberos, ya la estamos por concluir, ahora en noviembre se inaugura, y de esa manera, de manera práctica, tangible, estamos acercando los servicios. Y en diciembre, el 17 de diciembre, inauguramos otra estación de bomberos en el municipio de El Jicaral, León. Entonces, ahí vamos, el tramo de carretera es de San Isidro a Telica, solo en Malpaisillo teníamos una estación básica de bomberos, ahora vamos a tener en El Jicaral. Y seguimos en ofensiva, ya para el mes de enero, tenemos que estar inaugurando una estación de bomberos en Mateares, municipio de Mateares, porque esta franja de carretera entre Managua y Magarote se ha vuelto, digamos, con un elevado fluido el parque vehicular, tránsito de personas, por lo tanto acercamos también desde ahí la atención, aunque en Ciudad Sandino tenemos una estación de bomberos, pero tenemos que dotar exactamente la ubicación estratégica y estamos buscando un punto entre la carretera sur o la carretera vieja a León que conocemos para dotar otra estación de bomberos y una oficina de atención migratoria. Podemos ver, tenemos en la isla de Ometepe, que también inauguramos en este semestre, que está pasando, inauguramos ahí también Isla de Ometepe, Bonanza, el Tuma, la Ares de Puerto Sandino, San Juan del Sur, Puerto Sandino, lo inauguramos hace dos meses con el esfuerzo de la Empresa Nacional de Puerto, la colaboración de los gobiernos locales y el esfuerzo de nuestros gobiernos de Unidad y Reconciliación Nacional, trabajando en atender cada día más y mejor a nuestra familia. Y muy importante también eso, porque cuando se amplía la red de servicios también se necesita obligatoriamente fortalecer las capacidades humanas. Dentro de esa dinámica vemos que cada vez más hay, porque obviamente no todas las ciudades están expuestas, aunque sí es una realidad en todo el país, a los incendios, pero con mayor frecuencia pueden ocurrir en unos puntos determinados del país. Sin embargo, hay catástrofes de otro tipo que también acuden a ayudar a los bomberos, ubicándonos dentro de esa dinámica. Le pregunto, a partir de esa capacitación que reciben, esa educación que reciben ahora las y los bomberos. Sí, nosotros tenemos en dos grandes direcciones la capacitación, internamente y en el exterior. permanentemente como nuestras instituciones de bomberos están organizadas a nivel centroamericano, desde la Confederación Centroamericana de Cuerpos de Bomberos del ITMOS y Sevica, ahí eso permite, permite que la capacitación sea de mayor calidad y más fluida, porque están los esfuerzos de estos países centroamericanos. Y vamos más allá también, hemos ido a Alemania, a Rusia, a Brasil, a Taiwán, a España, precisamente, y vienen también instructores, precisamente, ahorita, en pocos minutos, comienza un ejercicio que nunca se había hecho en la historia de nuestro país. aquí en el edificio de libertad del INSS, a las 9 de la mañana, va a estar un carro escalera contra incendio, con 100 metros de altura de la escalera, haciendo un ejercicio demostrativo en este edificio, que es uno de los más altos que tenemos en la capital, con nuestros bomberos que están siendo capacitados, hoy es, digamos, la conclusión del curso, ¿verdad? Y están cuatro instructores de Bomberos Unidos Sin Fronteras de España, que han mantenido más de 20 años de cooperación con nuestros bomberos. Y hoy concluye, ¿verdad? ese curso. Muy importante. Para, sí, van a estar nuestros medios para que nuestras familias nicaragüenses conozcan cómo han estado las capacitadas, las capacitaciones y las capacidades, cómo se vienen elevando. Compañero Luis, tenemos que hacer nuestra primera pausa, pero al volver quisiera que continuáramos hablando de todas esas conquistas y transformaciones, ahí lo tienen precisamente en primicia, por acá en el canal parlamentario. Tenemos que hacer una pausa y ya volvemos. A 40 años de fundación del Ministerio de Gobernación, continuamos comprometidos, trabajando con firmeza y dedicación, de manera eficiente, con calidad y calidez, acercando y modernizando los servicios y atenciones a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades. Ministerio de Gobernación a 40 años, garantizando la seguridad y la alegría de nuestro pueblo. Señas de Nicaragua. El hombre corta leña con el hacha. El hombre corta leña con el hacha. Ellos comen coco. Ellos comen coco. Señas de Nicaragua. Señas de Nicaragua. El hombre corta leña con el hacha. Derechos, deberes y garantías del pueblo nicaragüense Derechos sociales Artículo 82 de la Constitución Política de la República de Nicaragua Los trabajadores tienen derecho a condiciones de trabajo que les aseguren en especial, inciso 1, salario igual por trabajo igual en idénticas condiciones, adecuado a su responsabilidad social sin discriminaciones por razones políticas, religiosas, sociales, de sexo o de cualquier otra clase que les asegure un bienestar compatible con la dignidad humana. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero también se transmite a las otras direcciones que atiende el Ministerio de Gobernación dentro de esa dinámica que otros avances en este proceso que usted lo ha mencionado muy acertadamente, refundación desde el año 2007. Para que nuestro pueblo tenga una idea de cuál es el sentido de responsabilidad de nuestro buen gobierno y es que del 90 al 2007 no hubo un solo camión contra incendio que se haya adquirido, que se haya comprado. Ni uno en plazo aquí a cualquier funcionario que diga cuándo habían comprado técnicas de bomberos en esos 16 años. Ni uno. Ni uno quedaron siempre trabajando con la tecnología soviética que habíamos obtenido producto de la cooperación en los 80 y con la capacitación de nuestros bomberos. más bien casi desaparecen nuestros bomberos. Y con la toma de gobierno en el 2007 el comandante Daniel comenzó a instruir que teníamos que fortalecer eso. Y de una sola vez entraron 43 camiones contra incendios que la cooperación rusa nos hizo llegar. Camiones no usados, camiones valorados en más de medio millón de dólares cada uno para atender precisamente la emergencia. Y ya les he dicho cuántas estaciones había en el 2007 que eran 32 y cuántas tenemos ahorita que hemos inaugurado 74 y vamos por 77 en diciembre. Ok. En diciembre. Otro elemento esencial es, por ejemplo, las actividades que hemos realizado. Este, por ejemplo, es un ambiente que había en el sistema penitenciario del TELÍ. Ustedes pueden ver cómo era antes, ¿verdad? Era prácticamente un galerón forrado con malla ciclón y alambre de púa para recibir a la visita. Esto era antes. Al 2007 encontramos esto en el penal de TELÍ. Aquí está actualmente dignificar al preso y a su familia. Este fue el nivel que le dieron del 90 al 2006. Y aquí está cómo nuestro buen gobierno garantiza la dignificación del preso y su familia. Ahí están en pantalla también. También que aquí tienen las nuevas instalaciones que hemos venido haciendo en los sistemas penitenciarios. Dignificaciones. Porque también aquí, públicamente en plazo, a los exfuncionarios que nos digan, ahí tienen, miren, cómo estaban las instalaciones, cómo estaban las instalaciones en los establecimientos penitenciarios de nuestro país y cómo las tenemos ahora. Si pudiéramos regresarla, por favor. Y eso, precisamente, precisamente... Ahí donde, eso es en este LÍ. En este LÍ. En este LÍ, es. ¿Verdad? Había un, en uno de los centros penales, bueno, si se puede ver, la anterior, la anterior que tenía, por favor, si ustedes observan bien, si ustedes observan bien, la imagen izquierda, del lado izquierdo, en la parte de un bus, allá está el bus con su ventana, una chatarra. Allí se atendían a las familias. Esa era una oficina para atender a las familias cuando llegaban a pedir información. Y al otro lado, era una área de visita de los familiares con los presos. Veamos ahora cómo lo tenemos. Por favor, corramos. Ahora lo tenemos así. Dignificando, precisamente, al preso. Cárcel de mujeres que ustedes conocieron o se dieron cuenta que existía en el kilómetro 14, en la rotonda de Ticuantepe. Eso nosotros tuvimos que salir de madrugada porque la población vecina no aguantaba los olores fétidos que salían porque ahí no hubo ninguna inversión. Inmediatamente el comandante nos instruyó construir un nuevo penal de mujeres que es todo un complejo en la carretera entre Tipitapa y Masaya. Dignificar. Ahí está. Ese es el complejo nuevo. Lo que era antes y lo que es ahora, ¿no? No, ahí está lo que es ahora. Nuevo, ese. ¿Verdad? Volvemos a emplazar, pues, aquí. Aquí no es con discurso. Ahí están los resultados. Ahí los tenemos. Cómo están nuestros penales. Con todo y aquellos ejes de ataque que han habido, nos vamos nosotros a las evidencias. Ahí están. Ahí están. Esa es la sala materna. Sala materna en el centro penal de mujeres. Establecimiento penitenciario integral de mujeres para ser más exactos. Y esto venimos trabajando siempre por mejorar las condiciones de los presos. Pero, precisamente, hace un mes y una semana, se comenzó a iniciar la construcción de un moderno establecimiento penitenciario en la zona de Occidente para quitarle presión al establecimiento penitenciario que está en Chinandella, que llegamos hace 40 años. Esa es en Granada. Imagínense cómo estaban en Granada las instalaciones en el 2007, que llegamos. Estas son las actuales. Ok. Esas son las actuales. Esas son las actuales. Ese es nuestro gobierno. Eso es responsabilidad. Eso que ustedes miran ahí no vayan a creer que son foquitos especiales. ¿Verdad? Sin perforado. O faro. Es el techo, cómo estaba de perforado. ¿Ya? Y eso no importó ni interesó. Eso también lo encontramos. Ahí van a ver en algún momento cuál era la técnica, los medios de transporte, donde transportaban a los presos. Eran jaulas. Jaulas. Y los que estuvieron en esta institución en esos 16 años, algunos están diciendo, y nos están tirando piedra, diciendo que cómo están las cosas. Bueno, ahí está la flota vehicular que encontramos. Miren, la camioneta blanca que tiene una jaula, ahí trasladaban a los presos, a los juzgados o a los hospitales. Inmediatamente, al 2007, se toma la decisión para cumplirla, toma la decisión de nuestro presidente. Es hoy. Y aquí tenemos la flota vehicular del sistema penitenciario. Y es muy importante eso que usted está explicando, porque el hecho que uno cometa un delito, una persona, no pierde su dignidad humana. Ni trasciende a la familia. Exacto. Entonces, tiene que haber ambientes que dignifiquen, tanto al preso y al preso en los establecimientos penitenciarios, se le permite reivindicarse. Hay capacitaciones. Tenemos el nivel de capacitación desde primaria, secundaria y educación superior. Ya en los próximos días tenemos la promoción en agronegocio, que imparte la Universidad Nacional Agraria. Tenemos un convenio, sistema penitenciario, Universidad Nacional Agraria, el INATEC también, y el Ministerio de Educación. Todo el país converge en esos esfuerzos institucionales para estarle dando capacitación e instrucción a los presos. Eso era Blufield. Miren cómo era el sistema penitenciario en Blufield. A los que nos están viendo, esa foto nosotros la guardamos y dijimos, bueno, cuando ya hagamos lo nuestro, vamos a hacer las comparaciones. Miremos ahora cómo es el establecimiento penitenciario de Blufield. Ya lo van a ver. Ahí lo tienen, miren. Eso es hoy. Eso es hoy. Es el establecimiento penitenciario más moderno en el Caribe centroamericano. Ahí lo tienen. Y de Nicaragua es el más moderno. Pues, ahorita el León, que está previsto que en dos años esté concluido, pues, vamos a compararlo con el establecimiento penitenciario de Blufield. Un sector históricamente olvidado, nuestra costa caribe, y hoy nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional está cumpliendo sus compromisos como buen gobierno. 40 años y se celebran dentro de un proceso integral de restitución de derechos que, sin duda alguna, como usted bien lo ha dicho, muy certeramente, son obras y no es discurso. Así es. Y igual con las instalaciones de migración y extranjería, pues. Antes para ir a atender un puesto migratorio en X lugar, por ejemplo, en la zona sur, en la ruta del agua, había que llevar, y solo en alguna hora o día funcionaba. Ahora ya estamos ahí, pues, nuestros puestos fronterizos migratorios en el norte funcionan las 24 horas. Y en el sur, pues, nos regimos con el horario dependiendo de cómo trabajan los puestos fronterizos del país vecino. Porque de nada sirve que nosotros estemos funcionando si el país vecino tiene cerrado. Entonces, hasta que ellos abren, nosotros volvemos a abrir. Claro. Peña Blanca, San Pancho y esas partes. Bueno, el puesto fronterizo de Peña Blanca, nos tenemos las opiniones de que es lo más moderno en puestos fronterizos. Las opiniones de las familias que hoy viven, sí, claro. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Y eso es que no está todavía 100% terminado. Ese es nuestro puesto fronterizo en Peña Blanca moderno. Una gran inversión. Puesto terrestre. Gobierno, el puesto fronterizo terrestre más importante en la frontera sur. Ahí tenemos, mire cómo eran las oficinas de servicio de trámites migratorios antes. Ahora mire cómo lo tenemos a la derecha. Ya. Entonces, este es el que está funcionando en el kilómetro 14, carretera Masaya. Que dicho sea de paso. Ahí tenemos el Rama, Nueva Guinea. Llamamos a la ciudadanía nicaragüense que ahí pueden hacer sus trámites migratorios para gestionar pasaportes, visa de salida de menores, renovación de pasaportes, visa de salida para ciudadanos de otras nacionalidades residentes en nuestro país. Ya por eso estamos acercando esas oficinas, ubicando esas oficinas en sitios estratégicos para no venir a Managua. Exacto. Acercarle a la población. Ya todo lo que es el triángulo minero no tienen que bajar hasta Matagalpa. Ya en Ciuna, a partir del 5 de diciembre van a tener servicio de atención migratoria ahí en Ciuna. Compañero, hoy tenemos que hacer una breve pausa. Sin duda alguna el tiempo va a dar prisa y tenemos que hacer una pausa, pero ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! 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 haciendo posible que vayamos avanzando poco a poco, pero con paso firme en la lucha contra la pobreza. Y sin duda alguna, procesos de transformación social es muy importante liderado por el Ministerio de Gobernación, uno de ellos muy importante que usted mencionaba, el sistema nacional penitenciario. Los procesos en principio de dignificación, porque obviamente lo vimos en pantalla, cómo se encontró toda la infraestructura, pero también el proceso integral al interno, porque una cuestión es mejorar la infraestructura, pero también es trabajar con capacitaciones académicas, con formación, que es un proceso, como usted lo mencionaba muy bien, de reivindicarse de las personas que han perdido su libertad. Le consulto a partir de esa transformación, cuáles han sido los procesos de intercambio y el uso de nuevas tecnologías para elevar la calidad de los servicios que prestan las entidades adscritas al Ministerio de Gobernación. Entiendo que hay una en la que las nuevas tecnologías de la información son más palpables, por ejemplo en los servicios de migración, pero también entiendo que es una constante en todo el Ministerio. Es una constante porque no podemos quedarnos rezagados, tenemos que estar al nivel de los vientos que soplan en el mundo moderno y producto de ello logramos volver a darle vida a lo que son nuestras academias, nuestras escuelas en el Ministerio de Gobernación. Prácticamente en el 2007 no encontramos nada y hubo que volver a refundar todo lo que era relativo a las capacitaciones, a las preparaciones de nuestro personal y a la escuela penitenciario volvió a agarrar los brillos que habíamos dejado en el 90, la escuela migratoria, la academia de la Dirección General de Bomberos y desde el Ministerio tenemos una dirección encargada de las capacitaciones y de la preparación de nuestro componente humano. Tenemos capacitaciones a nivel nacional y en el exterior con todos los requisitos y exigencias para las certificaciones de esas capacitaciones y por ende todo lo que es la coordinación con las instituciones a nivel de educación superior, técnica, básica o elemental. Todos esos esfuerzos nos han dado muy buenos resultados. Nuestros jefes y oficiales intermedios reciben capacitación en el exterior. Hoy están saliendo unos compañeros para Guatemala. Anoche vino un compañero de Taiwán, que es el director de nuestro bombero aeroportuario, que eso no existía. Nosotros ya tenemos ahí un componente de más de 50 hombres y mujeres, debidamente certificado por el Organismo Internacional de la Aviación Civil. No es asunto de que agarramos bomberos y los llevamos allá. No, están certificados, fueron certificados con exámenes hechos en el exterior, con fuego vivo y en escenarios reales. Tenemos ahí ese componente. ¿Y esa inversión para la estabilidad del pueblo? Por supuesto, y para mantener el porcentaje de cumplimiento con la auditoría que le hacen periódicamente a nuestro aeropuerto internacional. Que es el más seguro de la región, por cierto. Tiene un nivel de certificación elevado, bastante elevado, gracias al trabajo que las distintas instituciones realizamos ahí y a la cabeza, el INAC, ¿verdad?, dirigiendo. Es una preocupación permanente de nuestro presidente, de nuestra vicepresidenta, que ese nivel de certificación y calificación no baje. Por lo tanto, estamos en constante preparación y calificación, igual para migración, para bomberos, para sistema penitenciario, para la dirección consular que tenemos en el Ministerio de Gobernación para atender a todos los agregados consulares acreditados ante nuestro país y nuestros consulados en el exterior. Igual también para el Departamento de asociaciones, de control de asociaciones sin fines de lucro, hay capacitación permanente para todos los recursos humanos que se encuentran o que integran esa área en nuestro Ministerio de Gobernación. Y que sin duda alguna también se traduce en ese amor que el pueblo nicaragüense expresa. Usted mencionaba un evento que habían tenido una presentación porque además han tenido bastante actividad de cara a estos festejos, ¿no? Por supuesto, estamos haciendo exhibiciones, demostraciones, los fines de semana y entre semana en los distintos municipios de nuestro país. Ayer tuvimos actividad en Chinandega, en Riva, en Juegalpa y en Managua. Y ayer lo más sublime de todo esto, el amor, el cariño de nuestro pueblo hacia nuestras instituciones, ayer lo vimos reflejado cuando un niño le pidió a su padre que él quería ir a saludar a los bomberos que estaban cumpliendo años, le dijo. Pero que él le quería llevar un queque, una torta, y se lo llevó, ahí está el niño con su papá, los compañeros bomberos, ahí llevó su queque. Esto no es un montaje, no es nada, es algo espontáneo de nuestro pueblo, hacia nuestras instituciones. Los comandantes me contaban que les impresionó, ellos creían que la familia andaba comprando el queque o que iban a festejarlo en uno de los ambientes que hay en El Salvador Allende. Y cuando vieron el niño, les llevó su regalo y les dijo que felicidades en su cumpleaños, nuestros bomberos. Miren la criatura con esa sonrisa pura y limpia, ¿verdad? De amor a nuestras instituciones. Amor con amor se paga. Y nosotros siempre atendiendo a la familia con ese cariño y con ese amor también. Compañero Luis, de mi parte, sé que podríamos hablar más. Aquí solo para hablar de los compañeros que entregaron su vida en la construcción. Por ejemplo, el subcomandante Enrique Smith Cuadra, que murió en un enfrentamiento siendo jefe de las tropas especiales. ¿Cómo no recordar a hombres y mujeres que dieron su sacrificio? La comandante Tijerino, una de las artícipes, comandante Silvio Casco, Raquel Valladares, Edwin Cordero, David Blanco, René Viva, Omar Cabeza, Manuel Calderón. Una constelación de hombres y mujeres que hicieron posible María Leticia Valle, la Chilito Cruz y Clea Echaverri. En fin, aquí pasaríamos horas hablando del esfuerzo. ¿Verdad? Bueno, el mismo compañero José Figueroa, hoy diputado aquí en nuestra Asamblea Nacional, Marcelo, secretario general en nuestro ministerio, todos aportaron con sus esfuerzos, con su trabajo tesonero, la conformación de esa institución respetada y querida por nuestro pueblo, como fue el Ministerio del Interior y hoy Ministerio de Gobernación, que lo refundamos en el 2007. Y que sin duda alguna transformación es importantísima para nuestro pueblo. Compañero Luis, pues de mi parte no me resta más que agradecerle el espacio que siempre nos brinda para conversar con nuestra audiencia y pues siempre las puertas y las cámaras del canal parlamentario están abiertas para ustedes ahí. Muchas gracias por habernos acompañado. Nosotros aquí a la orden invitando que vean también lo que dentro de pocos minutos se va a desarrollar aquí nomás a pocas cuadras en el edificio Libertad del Instituto de Seguridad Social que tuvieron la amabilidad, la gentileza del doctor Roberto López de facilitar para ese ejercicio que van a hacer nuestros bomberos con los instructores españoles, con un camión de escalera que es el más alto que tenemos en el país con esa capacidad. Esa fue una donación que nos hicieron hace tres meses valorada en casi 700 mil dólares ese camión. Ok. Casi 700 mil dólares. Entonces aquí está también cómo la cooperación se materializa de manera real. Y así es también la confianza que existe en la voluntad. Y la confianza en nuestro gobierno. En la voluntad. Y la confianza en nuestro gobierno y en nuestras instituciones. Nadie va a depositar un bien valorado en 700 mil dólares si no le tuvieran confianza. Y la credibilidad. Sin duda alguna. Muchísimas gracias compañero Luis. Bueno. Viceministro de Gobernación. Conversábamos con él sobre el 40 aniversario de esta importante institución. A nombre de todo el equipo. Nuestro evento es el 29 de octubre. Ok. Ahí está. En los dos palmos. El 29 de octubre. Estaremos con nuestro presidente, nuestra vicepresidenta. Invitados especiales. Y todo el ciclo de trabajo que ya están desarrollando previo a este día. Es la mejor manera de celebrarlo. Es trabajando hermano. A nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento. Le invitamos a que se quede en sintonía del canal parlamentario. Estuvo con ustedes Selmer Marcia. Y les esperamos en una nueva edición. A 40 años de fundación del Ministerio de Gobernación. Continuamos comprometidos. Trabajando con firmeza y dedicación. De manera eficiente. Con calidad y calidez. Acercando y modernizando los servicios. Y atenciones a las familias nicaragüenses y de otras nacionalidades. Ministerio de Gobernación. A 40 años. Garantizando la seguridad y la alegría de nuestro pueblo. A 40 años. Gracias por ver el video.